El siguiente país en competencia, China. Es la primera vez que China se presenta en nuestro festival. Si son más de 1.300 millones de habitantes, como uno, no iba a venir la Quinta Vergara. Bueno, son de la etnia mongol y China se compone por 56 etnias que según un antiguo proverbio oriental, dicen que en conjunto forman un mundo colorido. En la dirección orquestal, el maestro Horacio Saavedra. Letra y música, Xi, Xi, Tong y Hu, Xi, Pan. Si ahora sea chino o hablaríamos. Revisitando a China, escuchamos El Caballero y la Princesa Barbie, interpretado por Xi, Xi, Gu. Muy bien, muy bien. ¡Hola, mía! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!